Bueno, nos encontramos aquí en Tonza, el ombligo del mundo, nuestra madre Guatavita. Recordemos que yo soy la contadora de historias ancestrales, Clara Chautá, y ustedes me verán allá en mi canal de YouTube, pero hoy hicimos una ruta del alma aquí en la laguna del Cacique Guatavita. Y venimos con varias mujeres, pero hoy quiero presentarles a estas dos hermosas mujeres que hablan de la madre tierra, que tienen hermanamiento, y quisiera que ustedes nos dieran un mensaje de cómo les pareció este lugar, qué tiene que la gente ir a hacer aquí, y por supuesto, dónde las podemos encontrar. ¿Cáritu? Eso cuando uno se pone de acuerdo. Bienvenidísimos a un lugar maravilloso donde de verdad no solo vienes a caminar y a conectar con la naturaleza, sino que te vas a llevar el despertar de las memorias ancestrales en ti, si tú quieres conectar con el bienestar, la espiritualidad y con de verdad la medicina, que tiene este lugar maravilloso, con los guías, con toda la comunidad que hace parte de este lugar, tienes que venir a conocer aquí. Y me encuentras en mis redes sociales, arroba bienestar de X vida. Marina, les voy a contar una anécdota. Marina y yo, ella es española, yo soy muisca, pero el destino. Y los abuelos nos enviaron para encontrarnos, por eso venimos haciendo una caminata a la ruta del alma. Pero qué mejor que Marina nos cuente. Pues lo primero que puedo decir y es lo que sigo diciendo todo el tiempo es gracias. Gracias, gracias Colombia, gracias Madre Tierra, gracias a esta laguna que me llamó, me llamó a ese hermanamiento con ese árbol aquí al lado tan hermoso. Yo vengo del Mediterráneo, de una isla y yo ya ni soy española ni soy nada, soy persona, soy humana. Y esto es lo que realmente me nace el corazón, decir que si vienen a este lugar se sientan humanos, se sientan guardianes de la tierra, de cada planta, que la miren y le agradezcan, que sigan las indicaciones del cuidado a la madre tierra. Porque eso realmente es la ruta del alma. El alma cuida, el alma sabe. Escuchen a su propia alma, que ella va a saber cómo tratar a la madre tierra y a ustedes mismos. En la parte de arriba. Gracias. Mis redes sociales son Escuela Modo Alma en Instagram y ahí me encuentran. Cualquier cosa escríbanme. Gracias. Bueno, y a mí me cuentan como la contadora es Pérez Ancestralis Clara Chauta. Sigan, vengan a la laguna del Cacique Guatavita que está en el municipio de Seixquilé, escuchen nuestras historias y, pero sobre todo, entren con respeto y conecten con el territorio, que eso es lo más especial que debemos hacer en este sitio. Este sitio no se viene a estudiar, a estudiar este sitio no, se viene a aprender de la madre tierra. Así que, nada, muchas gracias. 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 Gracias.